Empezaremos la clase. Vamos a hacerla bien desordenadita para no seguir la lógica de las preguntas tampoco. Les voy a pasar algo. A ver, ahí tienen una presentación de un caso clínico. Vamos a ir viendo y a partir de eso vamos a desglosar y recién vamos a sacar características comunes a los picornavirus, etc. Aquí les traigo tres historias clínicas. Uno es un niño de nueve meses, viene del río Gallegos, bueno, es de acá un caso cualquiera, ingresa al hospital con 15 días de fiebre, hipotonía, está lúcido, eutrófico, está agudamente enfermo. Cuando le hicieron todos los estudios, a lo que le llamó la atención es que tenía una agamaglobulinemia que estaba ligada al sexo. Al hacer la evaluación neurológica, encontraron una parálisis flácida severa del miembro inferior derecho, con ausencia de reflejos tendinosos profundos, una sensibilidad conservada, ausencia de tejido glenar con hipoplasia y presencia de una cicatriz porque recibió la vacuna de la BCG. ¿Qué opinión les merece esto? Todo relacionado con el tema que tenemos. Buenas tardes, doctora. Lo primero es que esta se trata de una enfermedad del sistema nervioso, que lo más probable es que esté afectando al sistema nervioso central. Entonces, este tipo de patologías se las tiene que diferenciar entre las bacterianas y las virales. Como dice que hay presencia de la cicatriz por la vacuna BCG, podríamos descartar que sea algún tipo de meningitis grave por la enfermedad que previene la BCG. Entonces, viendo un poco los picornavirus que hemos estado viendo, esto parecería ser un caso de virus de polio. ¿Ya? ¿A qué nos referiríamos con descartar una meningitis? Porque sí, clínicamente, no nos vamos a ir más allá al detalle de la clínica, sino solo sobresaliente al nivel que estamos, ¿no es cierto? Para ver la parte virológica. De todo lo que ustedes han visto y según lo que han leído, sí nos toca picornavirus, por eso nos orientaríamos a polio. ¿Qué aspectos clínicos que también nos menciona en la literatura sería importante para apoyar una sospecha de polio? Roma, John. En el caso clínico menciona la conservación de la sensibilidad. Dato importante para tener en cuenta, ya que la polio ataca específicamente a motoneuronas de la hasta anterior. Y hay una falta de reflejos tendinosos. Segundo, teniendo en cuenta la meningitis, no va a ser una meningitis propiamente dicha, va a ser una meningitis aséptica, que va a tener características de laboratorio, no va a ser causada por bacterias, sino va a ser causada por lo que es el virus en sí, y parte de la respuesta inmune. Estas se expresan en resultados del laboratorio, como ser ausencia de bacterias, niveles normales de glucosa y aumento de proteínas. Pero esos valores, ¿dónde vemos? Entonces, clínicamente, bien difícil establecer la posible etiología, pero como dice, lo que se destaca es que mantiene la sensibilidad, y hay una parálisis plácida. Eso ya me puede orientar a que se trata... Esperen un ratito, perdón. Internet está una tontería, espérenme un ratito. Gracias. 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 Entonces, por lo menos los dos que han ido exponiendo, que es John y Luis Felipe, sí han leído el tema, ¿no? Si esto podríamos estar hablando de un coxaque virus. Y es una de las enfermedades exantemáticas que merece ser colocada dentro de las posibles etiologías para hacer un diagnóstico diferencial de enfermedades exantémicas. Entonces, en base a eso vamos a ir viendo en función del cuadro clínico. Déjenme salir de aquí. Nos vamos a ir con el primero. ¿Qué es lo que habíamos mencionado que podría ser el virus de la polio? Ya. ¿Cuál puede haber sido el origen de la infección de este paciente? ¿Cómo se puede haber infectado un niño y llega a tener polio? ¿Qué nos interesaría saber, Luis Felipe? Nos interesaría saber en qué lugares ha estado el niño porque el método, el medio en el que se contagian estos virus es por vía fecal oral. Entonces, eso significa que debe haber alguna otra persona que está infectada con polio y que está eliminando el virus de la polio para que este niño haya podido contaminarse. ¿Y qué pasaría si en su región se averiguan, hacen todas las indagaciones de dónde estaba el niño y no hay nada? El virus de la polio también se puede presentar como asintomático. Sería también ver el esquema de vacunas de la población. Y resulta que cuando le preguntan al niño si lo habían vacunado, el niño sí tenía vacuna. ¿Qué podría ser? Fíjense que tiene nueve meses. Está vacunado contra la polio, pero al parecer, pero tiene una patología de base. Hacen una indagación de los datos epidemiológicos y en la región no hay polio, por lo menos registrado. A lo mejor asintomático, pero cuadros de carácter, o sea, reportes de casos de polio no hay. Luis Felipe. En el caso de la polio es importante para evitar la infección primaria tener un buen sistema inmunitario moral. Y como este niño tiene una gama globulinemia, no tiene este sistema de defensa que es importante para evitar contraer el virus de la polio. Y estamos de acuerdo, Shalom, quería hablar. Doctora, posiblemente, tal vez, en lo que es la vacuna atenuada, que es el Sabin, que también mencionaba que esta misma vacuna atenuada podría causar lo que es esta enfermedad. Y tiene lógica, ¿no? Si es que no hay casos reportados en la geográfica y es una uva que ha sido vacunada, hay que averiguar qué vacuna le colocan. Entonces, hacen la evaluación neurológica, le hacen el laboratorio. A ver, si me dicen, hay grandes rasgos, ¿no? Leococitos son normales o no? Tiene 24.400 por milímetro cúbico. A estas alturas ya sabemos eso, ¿no es cierto? Luis Felipe. No, no son normales, doctora. Debería ser mayor número de leucocitos. Hay que verificar con la edad del paciente. Le hacen como decía John, hay que hacerle una punción. Si yo sospecho de que hay una infección del sistema nervioso central, probablemente una meningitis, tengo que saber si es aséptica o no. Cuando le hicieron el análisis del líquido cefalorraquídeo, encontraron una célula por milímetro cúbico, una proteína urraquia de 29, glucemia de 98, y cuando hicieron los cultivos y extinción de gram, todo era negativo. Esto tampoco es objetivo de nuestra materia, pero es bueno saber, como decía, que hay valores normales en un líquido cefalorraquídeo. Y cuando existe una infección viral o bacteriana, ya van a ver, tengo otra tablita más abajo, vamos a ver que pueden aumentar la proteína obesidad normal. En este caso, la glucorragia puede ser normal o puede disminuir un poquito en algunos de los casos de los virus. Y como es una infección viral, por eso se llama aséptica, en realidad tiene una tensión de gram negativa. O sea, todos los datos de líquido cefalorraquídeo van a ser fundamentales para poder diferenciar. Cuando fueron a indagar, encontraron que sí le habían dado tres dosis de la vacuna oral, a los tres, a los cinco y a los siete meses. Pero recién los síntomas empiezan a aparecer 60 días después de la tercera dosis. Entonces, empiezan a relacionar cuál es el periodo de incubación de este virus. Luis Felipe. Es un periodo de incubación corto, si no estoy mal, de dos a tres días. Es más, ¿quién me dice cuál es el periodo de incubación? Hola. Doctora, el periodo de incubación puede ser de siete a catorce días o también se puede extender de una a dos semanas. Hasta 35 días, ¿no es cierto? O sea, podemos incluso un mes. Y aquí recién apareció después de un tiempo. ¿Cuál ha sido la posible explicación? Por la patología de base que tiene el niño. ¿Cómo se llama? El niño. Y por las condiciones resulta que este virus no se comporta igual que un virus salvaje o un virus que es patógeno. Porque acuérdense que está atenuado. Y bajo ciertas condiciones, le puede llevar un tiempo para que pase a forma salvaje y pueda desarrollar un cuadro clínico. Y entonces vemos qué tipos de vacunas existen. Dos, doctora. Una que es la inactivada, que es del Salk, y el otro que es la atenuada, que viene del Saving. Las dos que hemos mencionado, la inactivada de Salk y la atenuada de Sabina. Las dos tienen ventajas y desventajas, ¿no es cierto? ¿Cuál de estas dos vacunas, de acuerdo a lo que han leído, se utiliza más para lograr la erradicación del apolio en un área geográfica? ¿Y por qué? Y aunque no hayamos leído, ¿qué nos dice la lógica? ¿Cuál de estas dos usaríamos? John. Por lógica, y lo que actualmente está en el esquema de vacunación del PAE, es la atenuada de Sabina, de hora. Uno, porque es más barato, la administración es más fácil, lo puede ser la mayoría del personal de salud. No hay riesgo de diseminación, y la inmunidad a nivel nasal y a nivel duodenal se da, pues porque es donde quiero crear inmunidad cuando posiblemente la persona, o en este caso, perdón, el niño, llegue a tener una infección por polio. Ya, aquí vamos bien en todo eso, pero ¿no habrá diseminación o sí más bien habrá diseminación? ¿En la atenuada sí, sí hay diseminación? Entonces, esa es una de las razones fundamentales por las cuales se utiliza, porque si ustedes se fijan, es como utilizar, o sea, en realidad es como infectar a los pacientes, porque estamos hablando de partículas virales viables, que finalmente van a ser eliminadas por las heces fecales, y puede ir a contaminar a otros individuos en un área geográfica, y es como una vacunación general. Entonces, eso tiene de ventaja, además de, como han dicho, es barato, se administra por vía oral, que es lo que es la diferencia de la inactivada o de Salk, y además la gran ventaja es el tipo de inmunoglobulinas que generan, ¿no es cierto? De la inmunoglobulina A, porque simula en realidad una infección. Pero, ¿cuál es el riesgo y cuál es la desventaja? La que se menciona ahí, y sería el caso clínico. La posibilidad de una reversión, o sea, que ese virus termina siendo patógeno y termina generando un cuadro clínico como el que acabamos de ver. Y ahí tenemos, en la presentación se les ha puesto, como el virus de la poliomielitis, o sea, hay una meta, que es la eliminación del virus de la polio, y hemos visto cómo en América ya no se describen casos, por lo menos no se describían, se está teniendo alerta con este virus también, pero la meta es esa. Y finalmente la patogenia, ¿qué es ese virus? Y hemos visto brevemente que ingresa por vía digestiva, igual que todos los enterovirus, cómo se multiplica en la zona específica. Entonces, si uno ve esto que estamos analizando como el contenido teórico, asociéndolo al niño, ¿qué es lo que ha pasado? Que en este caso ha entrado la vacuna, pero ha entrado el virus por vía digestiva. Se ha multiplicado en los nódulos linfáticos, en ese niño ha tenido que suceder una viremia, una multiplicación y posteriormente una afectación del sistema nervioso central. Se invade, se multiplica, vamos a tener que se origina en la meningitis. Y finalmente, ¿qué es lo que me decían hace rato? Vaira tiene la capacidad de producir a través, o sea, puede migrar incluso a través de los axones de los nervios periféricos, afecta a las neuronas, afecta el tronco encefálico en la asta anterior. En resumidas cuentas, dependiendo del grado de daño neuronal, vamos a tener esa parálisis, porque es una afectación directamente de las neuronas. Si yo les preguntaba, dentro de la patogenia, ¿este virus se multiplica o afecta las células musculares? Shalom, le daremos, Shalom. Sí, doctora, no afecta lo que son las células musculares. Tiene que pasar un periodo de tiempo en el cual entra en contacto con lo que son los nervios, el contacto con lo que son las células nerviosas, así para poder diseminarse. Lo que afecta, entonces, es el sistema nervioso, es el que es afectado y no básicamente el tejido muscular. Si volvemos a nuestro caso y nos enfocamos en este bebé, ¿cómo podríamos confirmar que este niño tiene polio? ¿Te han fijado? Hemos ubicado un niño, tiene, probablemente nuestra sospecha es que tiene poliomielitis, su estudio de líquidos cefalorraquidos nos está informando que ha tenido una meningitis, una meningitis escéptica de tipo viral y está cursando con una parálisis. ¿Cómo confirmo que es polio? Poliomielitis. John. El diagnóstico presuntivo ya lo hemos tenido al inicio, el diferencial lo podemos haber tenido con la prueba de líquidos cefalorraquidos, pero el confirmatorio un PCR. ¿Hay alguna otra posibilidad, John? Sí. Perdón, Luis Felipe. ¿Cómo otra posibilidad se podría hacer pruebas serológicas en otros casos? No en el caso de este niño porque como tiene una A-gama globulinemia, no va a presentar, no va a poder presentarse un resultado adecuado. Eso es importante. Si se dan cuenta, mientras más conocimiento tengamos, vamos a poder hacer un mejor análisis de un cuadro clínico. En este caso, efectivamente, lo que vamos a tomar es, se puede tomar la misma muestra de líquidos cefalorraquidos, aunque no da muy buenos resultados, pero en un esopado faríngeo o en las heces, deberíamos encontrar las partículas virales y uno de los métodos actuales que más se utiliza es la RT-PCR. Y si resumimos lo que hemos visto, hay la mayoría que también he mencionado, la mayoría de los casos de poliomielitis son asintomáticos. Puede ser abortivo, que es la enfermedad menor, y no llegan a ser afectadas las células del sistema nervioso central. Puede producir una poliomielitis no paralítica o meningitis aséptica, pero puede terminar con una poliomielitis paralítica. Y el síndrome post-poliomielítico, o sea, después de años de la poliomielitis, sucede porque hay una, o sea, ¿este virus puede crear latencia? ¿Será que es porque el virus, ¿por qué después de años, 30, 10, 20, 30, hasta 40 años, los pacientes empiezan a producir un síndrome que es una secuela de una poliomielitis previa? ¿Cómo dice ahí? Debilidad, dolor, dolor, fatiga. ¿Será que este virus se reactiva? ¿Puede producir, como se llama, latencia? John. ¿Latencia? No. El síndrome post-poliomielítico es el efecto colateral de una infección inicial. Bueno, que esta va a estar dada por la famosa mielitis, que se va a dar el efecto colateral de la desmielinización de las neuronas y, posteriormente, la afección de los nervios. En realidad es por una degeneración neurológica, ¿no es cierto? Por una mielitis, donde esos pacientes quedan susceptibles, pero no es porque el virus, lo que pasa es que a veces confunden, no es que el virus esté latente ni se reactive, sino que se puede producir un daño que se manifiesta años más tarde porque hay una degeneración más rápida, nada más del sistema nervioso. A ver, analicen si vemos para qué me serviría saber esto si analizo el caso del niño. Si se dan cuenta, cada vez que veo un paciente que ya ha cruzado con una poliomielitis, dentro de sus pronósticos de vida, es que te vaya a tener problemas posteriores, porque en este caso, a diferencia de otras patologías donde se resuelven de forma aguda y no tienen secuelas, si puede dar secuelas, pero que se manifiestan años más tarde de vida. Vámonos con el 2, ¿qué sería? Vamos a ver qué es lo que tenemos acá. Acuérdense que en el 2 hemos pensado que es una meningoencefalitis. Aquí tengo una tabla donde ya nos hace una diferenciación del líquido cefalorroquido, cómo se ven normalmente, sus valores de referencia, la meningitis chupurada, que serían las bacterianas, hay que diferenciarlas de las virales y de la meningitis tuberculosa. Si ustedes recuerdan, la meningitis virales o aséptica se llaman así porque son claritas. Desde el aspecto ya podemos discriminar y sospechar de un agente teológico determinado. Como ven ustedes, las proteínas pueden estar, es normalmente de 10 a 45, pueden estar ligeramente aumentadas, a veces se mantienen normal. La glucosa normal en algunos casos describen ligeramente disminuidas, y hablamos de la meningitis viral. Esto ya van a aprender con mayor detalle en los cursos superiores, cuando ya hagan estudios de los pacientes y cuando aprendan a hacer el diagnóstico. Pero es importante saber que el líquido cefalo requiere por sí solito, me puede hablar y me puede decir cuál es la posible etiología, por lo menos bacteriana viral, y dentro de las bacterianas un comportamiento diferente a la tuberculosa. Ahí tiene lo mismo, qué pasa si es fúngica. Entonces vamos, si es una meningoencefalitis y clínicamente sospecho de una etiología viral, es lo que les decía, ¿quiénes pueden producir? Ya me habían mencionado los serpes. Más el 1 que el 2, en realidad el importante es el 1. Pero dentro de los picorna están los enterovirus, el covirus, de acuerdo, coxaque, los parechovirus, especialmente en pediatría, y el virus de la polio. Pero no podemos dejar de lado otros virus como los flavivirus. Aquí existe una cantidad de virus importante que se les ha puesto el nombre precisamente del virus de la encefalitis. Dicequina, occidental, oriental, etcétera, que va a ser objeto de nuestro estudio de la, una de las últimas clases, creo que es esta. El mismo virus de la rabia, el mismo VIH puede dar, o el virus de la parotiritis. Los que están remarcados más oscuros son los más importantes. Y aquí ustedes tienen una discusión sobre lo que nos mencionan y la importancia que tiene en la meningoencefalitis precisamente estos virus. En muchos países se ha visto la eliminación de los poliovirus. ¿Y quiénes han ido cobrando entonces más importancia? Los otros enterovirus. O sea, si hay una meningoencefalitis, sé que el apoyo es importante, pero ya no existen casos reportados porque hemos visto que ya no hay, o sea, se ha sido eliminado muchas áreas geográficas. Entonces, uno piensa en los otros, que sería el coxáquia y el eco. Y en realidad, ¿cómo podríamos hacer el diagnóstico de confirmación? ¿Cómo se confirma un ecovirus? ¿Se acuerdan? Ay, me está llamando Luis Felipe. El diagnóstico definitorio de ecovirus se realiza con aislamiento de frotis faringios rectales y en las heces o el líquido cefalorraquíde. Entonces, si ustedes me dicen, si ustedes se dan cuenta, hoy en día, con la generalización de las pruebas moleculares, de esto estoy hablando, porque en otros países está por lo menos en nuestro país, es un poco más fácil. Se toman las muestras. Todos estos que sean enterovirus se pueden utilizar, las muestras de heces. Y la identificación mediante PCR del virus, ¿no es cierto? Es la forma más rápida, si ustedes quieren, de la identificación del virus. Y ahí tenemos, entonces, ¿cuál era la conclusión? Que el paciente presentaba una meninoencefalitis por un eco. Incluso identificaron el tipo de ecovirus 30. ¿Qué tenemos que acordarnos en el ecovirus? ¿Cuáles son los, cuáles son las células diana? Músculos, piel, también entran por todo este camino que recorren, son comunes a todos los enterovirus. Y dependiendo de los receptores finales, vamos a tener las enfermedades producidas por cada uno de estos. ¿No es cierto? Y los ecovirus y la prevención. ¿Cómo se trataría a este niño? O a este paciente con ecovirus. ¿Cuál es el tratamiento? Fíjense paciente, imagínense el paciente, meninoencefalitis. Ya, no es tan fácil llegar al diagnóstico, supongamos que hemos llegado, es un ecovirus, cómo se hace el tratamiento. ¿Habrá antivirales? Luis Felipe. No, doctora, el ecovirus es una enfermedad autolimitada por lo que el tratamiento es sintomático. Exactamente. Sin embargo, también en ese puesto ya hay una actualización, se ha utilizado mucho el pleconaril, que debido a la naturaleza y de la estructura de lo que son estos virus, puede ser una alternativa prácticamente en todos los enterovirus, pero en general, se informa que no tiene tratamiento específico. Y en el último caso, hemos dicho, puede ser un Coxsack, ya, ¿cuáles son las células blanco del Coxsack? ¿O qué puede presentar? ¿Cómo puedo hacer un diagnóstico diferencial de este exantema con los otros que hemos conocido? Luis Felipe. La principal diferenciación sería que, como menciona el nombre de la enfermedad, este exantema se va a limitar a regiones cerca de la boca, a las palmas de las manos y a las plantas de los pies, y no así generalizado en toda la piel. O sea que en general, hemos visto que, y estas son las lesiones iniciales de la lengua, las vesículas en las palmas y caras palmares de los dedos, y las lesiones en las caras laterales y en los primeros ortejos y en la planta de los pies. O sea que aquí sí tenemos una patología que clínicamente nos puede orientar a la etiología específica. Entonces se ha realizado el diagnóstico clínico, es importante la enfermedad de mano-pie-boca, se le hizo un tratamiento, se le hizo un seguimiento y después hubo una mejora. Ustedes saben que es un proceso autolimitado. Dice, es poco frecuente, es típica de la infancia, hay que tomar en cuenta, hay que ver los antecedentes del cuadro clínico. ¿Por qué es importante hacer el diagnóstico adecuado para esto? En todos los casos tratamientos inadecuados. Porque como hay un cuadro respiratorio, hay situaciones en las que no amerita de ninguna manera la administración de antibióticos. ¿Qué es lo que hay que tomar en cuenta? Que puede haber antecedentes del cuadro respiratorio, dolor abdominal, fiebre, o cómo se llama, y de acuerdo al diagnóstico ya se puede establecer el posible tratamiento. Y ese es el resultado. Ustedes tienen en la presentación entonces cuáles son las células blancas en cada uno de estos casos. ¿Por qué es tan importante lo que decíamos en principio? Los receptores específicos son los que van a determinar el desarrollo de la patogenia y la aparición de las enfermedades. Y ese puesto ahí tiene en la presentación todo lo que es común a lo que es esencial en todos estos en la respuesta inmune o moral. y para evitar la infección inicial y cuando ya está la resolución, en la resolución es importante la celular. Y ahí les he puesto todo lo que es del coxaque. Voy a ir pasando, les cuento que necesito yo salir de la clase ya. lo que son los enterovirus y la clase estaba diseñada como para que veamos al final qué encuentran en común entre todos estos virus. Xalón. Doctora, todos los virus que vemos lo que es el poliovirus, el coxaque, A, B, el chovirus y el zinovirus, no, excepto el zinovirus, tienen tres enfermedades comunes, lo que es la meningitis aseptiva, el síndrome febril y lo que es la encefalitis, también contando qué son asintomáticas, doctora. Entonces, en común, y eso es lo que les trataba de manifestar, esto se ha desconfigurado, pero en su presentación o en el video y todo está normal, o sea, está bien, está bien centrado, ¿no es cierto? Todos van a dar enfermedades como meningitis aséptica, todos van a producir síndrome febril y todos estos además pertenecen a el género de los enterovirus y por lo tanto, características comunes cuáles van a ser la estructura, su genoma, va a haber una variación en cuanto a la secuencia específica, pero la estructura general de los picornavirus es esa. ¿Y por qué se llaman picorna? Luis Felipe. Por su tamaño, doctora, estos virus se caracterizan por ser virus pequeños. De 60 milimicropicorna, nanopicorna, esas son unidades muy pequeñitas debido al tamaño pequeño que tienen la especie de nanopicornavirus. Ya van a revisar con calma, les he puesto la replicación, los serotipos que son importantes y para ver si hay una, en lo que es respuesta inmune y protección frente a estos. Eso. Ya, chicos. Espero que les haya gustado haber tratado de hacerlo un poco más dinámico, menor memorización, o sea, menor pregunta-respuesta. No es fácil hacerlo, tampoco tiene sentido volver a revisar todo, pero creo que es interesante cuando uno puede relacionar ese contenido teórico con lo que sucede en la vida real, por ejemplo, un caso clínico. Con eso hemos terminado, entonces, por favor, nos vemos la siguiente semana con, no sé cuál es el último tema que me toca. Ya, chicos, que estén bien. Buenas tardes. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. Hasta luego, doctora. Hasta luego.